qué tal amigos nuestros buenas noches muy buenas noches tengan todos ustedes les estamos transmitiendo en tremenda la cosa en vivo qué tal buenas noches como disfrutando el juego muy bien aquí tenemos tenemos a toda la familia Allá tenemos a nuestro amigo Salud, buen provecho Ahí está la tropa Echando de ganas aquí En el estadio Se encuentran jugando los alfoneros de servicio Contra El equipo industrial Esta noche Aquí en el estadio Buenas noches, tengan ustedes saludos cordiales Esta es la cámara 4G de tremenda la cosa Saludándolos afectuosamente Esta noche bonita Noche de fin Seguía de bolera Pues se reinició la actividad Muy buena asistencia Muy buena asistencia Muy bien y seguro que sí Buenas noches, muy buena noche Tremenda la cosa Transmitiendo pues desde el estadio Andrés Mena Montijo Salud Están en distintas partes del globo de radio Creo que sí Está lleno, lleno de asistencia Tremenda la cosa Este es un nuevo sitio Este es un nuevo sitio que estamos haciendo aquí En nuestra tradición Es tremenda la cosa Claro que sí Muchas gracias ¡Ay! No, 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 no Pues hay Casi, casi Cállate la boca Tremenda la cosa ¿Qué bonito ambiente se vive aquí? Aquí en el estadio Se acabó la cheve Tremenda la cosa Se acabó la cheve La cheve se acabó Tremenda la cosa Muy bien Muchas gracias A través de la cámara 4G Estamos aquí Observando ¿Qué es lo que está pasando? En el estadio De fuego Se cerca Hay problemas Tremenda la cosa Miren Lo vamos a hacer con el audio ¿Vale? 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 Un patazo De fábula Y la raza Aprovecha Para entrar Un churumón Un churumón De líquido Seguro que sí Buenas tardes Muy buenas noches Muy buenas noches Entonces Vamos a A movernos Un poquito Por aquí Por aquí Aquí Con permiso Bueno Con permiso Bueno Está La carrilla Está La carrilla A todo Todo Que da Buenas noches Muy buenas noches Tienen todos A ustedes Saludos Coriales A través De cámara Cuatro De tremenda La cosa A ver Vamos a ver ¿Qué está pasando? Está pasando aquí En el terreno De juego Saludos A ustedes Este es el Maracuero ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás pasando fuego? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Está muy tranquilo Tremenda la cosa ¿Cómo es? 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 Tremenda La cosa Muy bien Miren nada más Qué bonito ambiente Se tiene aquí En el estadio Andrés Ven a motivo Donde están Están Jugando los Salgoneros De esa noche Después de dos años De estar Fuera de acción Tremenda la cosa Aquí vemos Pues vemos Los jóvenes Los niños aquí Disfrutando Disfrutando Aquí vemos La carne seca Ya Gracias Muchas gracias A todos Ustedes Por ser Con nosotros Esta Permiso Miren nada más Qué bonito ambiente Se está viviendo aquí De béisbol Aquí tenemos Festejando Béisbol Al rey De los deportes Muy buenas noches De tremenda la cosa Ahí está Miren la raza Qué bonito ambiente Miren nada más Qué bonito ambiente Tenemos Aquí En la gala Miren nada más Que chupar Se está viviendo aquí En tremenda la cosa Para todos ustedes A través de la cámara 4G De tremenda la cosa Vamos a saludar Aquí al jefe Permítame un momentito ¿Qué onda jefe? ¿Cuál es tu nombre? Es que es que Tremenda la cosa Ah ¿Qué onda? Miren la onda Te vine a conocer Estamos transmitiendo En vivo Sergio Ahorita Tremenda la cosa ¿Qué onda? Echando las borras Don Equipo ¿Cuánto tiempo Ese día Sergio Eh Pues que Es algo A ver ¿Quiere más ¿Quiere más? 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 ¡Ole, que bonito ambiente Se está viviendo aquí En la zona Miren nada más Qué hermosura Qué hermosura De gente Qué chulada Esta es la gente Béisbolera, tenías ganas de jugar Béisbol, la gente, seguro que sí Aquí vemos pues el palco Vamos a hacer un recorrido Jefe, buenas noches jefe Bueno, no sé Estamos emitiendo Para el béisbol Luis Luis, bueno, no, 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 no La gente de béisbol Pues, eh, que bueno Que bueno, que la gente está esperando, ¿no? Sí, muchas gracias, gracias ¿Cuál es su nombre? Jesús Reyes ¿Cómo la ve con el béisbol? Muy bien, es un deporte Se le llama Un deporte muy Deporte rey Y creo que hay mucha afición Aquí en San Luis Y esta es una liga de desarrollo Para que los prospectos puedan llegar A jugar La liga mexicana La liga del pacífico ¿Cuál es su nombre? Jesús Reyes Margotica Muchas gracias, muchas gracias Bueno, ya vean, mi bono Aquí estamos La gente se Está contenta Está feliz Con el béisbol Que dio inicio Se está dormido ¿Qué pasó? Se está dormido, Xamacón Buenas noches Yo me la voy a ¿Qué más? Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos transmitiendo Una tremenda cosa ¿Eh? Que bueno La gorra Ponte la gorra Ponte la gorra Ponte rápido Denle la gorra Estamos para dejar que la gente vea El béisbol Estamos transmitiendo Para tremenda la cosa ¿Cómo va el juego? Platíqueme ¿Cómo va el juego? Bien, excelente ¿Qué más? 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 Hay hijos No quiere llorar Tremenda la era La compañía De un bonito ambiente Que se vive aquí En las gradas Aquí En el béisbol En este juego Y ahora y 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 no 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 ah hoy en este qué tal aquí estamos y aquí estamos y aquí y aquí es y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!